Raúl de la Cerda no olvida los recuerdos ligados a este espacio, pero su proyecto apunta más hacia el futuro. Una propuesta moderna y multifuncional que busca cumplir con el objetivo de reunir a la familia en un entorno más armónico. El concepto más fuerte con el que quisimos trabajar fue Irene. En los colores usamos la técnica 13 de COMEX, donde tenemos tres colores. El principal es un gris muy clarito. Uno de nuestros principios fue la materiabilidad. Utilizar la menor cantidad de elementos, pero sin embargo los que utilicemos sean resistentes, sean duraderos y en esos tenemos lo que son el refrigerador Mave, tenemos los monomandos Elbex, marcas que sabemos que van a perdurar por los años. En la siguiente etapa de los interioristas conoceremos la deliberación de los jueces y al equipo ganador, que será capaz de transformar el espacio de Irene para dar a conocer su trabajo y despacho a través de Arquitectural Digest y Discovery Home and Health. Gracias. Gracias. Gracias.